El día de Parallón de Luisa, llegó. Este mediodía fue presentado como nuevo presidente de la FMF, Federación Mexicana de Fútbol, y de paso, presentó también a quienes serán los nuevos rostros de esta etapa de renovación del máximo organismo del balompié en México. Fueron las instalaciones de la propia FMF en donde se dieron estos anuncios, en los que se reiteró la ya conocida salida de Decio de María como presidente al término del Mundial en Rusia. John de Luisa ofreció su primera conferencia de prensa como nuevo presidente de la FMF, Foto, la afición, ¿Quién es John de Luisa? De Luisa es ingeniero civil por la Universidad de Texas. Tiene 46 años de edad y fue nombrado presidente de la FMF en marzo pasado por unanimidad. Ocupará el lugar dejado por Decio de María Serrano y, además, será el presidente 35 en la historia de la FMF. John de Luisa, sí, trabajó en Televisa, en el año 2005 fue nombrado presidente operativo de la América. Se ocupó de la administración del equipo hasta que seis años después, fue nombrado presidente del Comité Organizador del Mundial SV-17, realizado en nuestro país. El año 2012 fue nombrado presidente del Comité de Fútbol de Televisa y, al poco tiempo, vicepresidente de eventos especiales y deportivos de la misma empresa. Uno de sus logros es que Televisa Deportes entrara en mayor competencia en el sector de la televisión de paga. Logró adquirir los derechos de la Copa América y la Eurocopa Francia 2016 y el regreso del basquetbol de la NBA a la televisión abierta. De Luisa, en su cargo como nuevo presidente de la FMF, con total libertad de acción, no tendrá que esperar otras opiniones para actuar en distintos campos y podrá negociar directamente cualquier tema. Este es el nuevo equipo de trabajo de Ion de Luisa como presidente de la FMF. Foto, FemexFoot, quienes integran la nueva cara de la FMF. John de Luisa es el nuevo presidente de la FemexFoot y fue él el encargado de presentar el llamado «Nuevo rostro» de la organización. La Secretaría General será representada por Gilberto Hernández», dijo de Luisa. Y, quien es Gilberto Hernández, el mismo presidente de la FMF lo explica, es doctor en Derecho por la Universidad de Chicago, árbitro del TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo, por sus siglas en francés y miembro independiente del Comité de Auditoría de la CONCACAF. También es miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano y representante de nuestro país ante la Oficina del Deporte para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas. La responsabilidad de Hernández radica en diferentes comisiones, además de la Liga Premier, la Tercera División y el sector amateur. Un viejo conocido, se queda en el esquema presentado por John de Luisa, Guillermo Cantú, la Dirección General Deportiva la encabezará a Cantú. Es exfutbolista profesional, licenciado en Economía por el Itami y ha estado ligado profesionalmente al fútbol desde 1986, ocupando entre otros cargos, la presidencia de los clubes Santos y Jaguares, describió de Luisa. Cantú, dijo el nuevo presidente de la FMF, dentro de la Federación, se ha desempeñado como director de las elecciones nacionales y hasta la semana pasada como secretario general. Guillermo asume en esta nueva figura la gran responsabilidad del desarrollo e implementación de la estrategia deportiva de la Federación hacia los siguientes cuatro y ocho años, reconociendo que el principal objetivo de la Federación es deportivo. En ese sentido, el trabajo de Guillermo y su equipo, será fundamental en la preparación de todos los seleccionados nacionales tanto varoniles como femeniles, en la formación de nuevas generaciones, añadió, en el resto de los puestos. D. Luisa reveló que la Dirección de Administración y Finanzas queda a cargo de Luis Palma, mientras que la Dirección de Comercialización estará representada por Diego Suinaga y la Dirección de Comunicación por Beatriz Ramos. Podría interesarte, el fútbol femenil, realmente tiene futuro en México, la Gualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. ¡Gracias! ¡Gracias!